¡Largaron! Rápido, hacemos la vanguardia por el lado interior de Pistal 2, con ventajas sobre 3, 4 y 5 capareadas salen a buscar la puntera, 3 cuerpos de esta queda el 1, 1 cuerpo y medio, cierra la marcha el 6, de contados los primeros metros hay lucha en la vanguardia, 2, 3, 3, 2, cabeza a cabeza, cuerpo y medio por el lado exterior de Pistal lo hace el 5, está precedido por un cuerpo y medio al 4, a 3 largos queda el 1, a 2 cuerpos el 6 que continúan cerrando la marcha, van a enfrentar ahora los mil metros invariantes, 2, 3, cabeza a cabeza, 2 cuerpos y medio se mantiene el 5, a 3 cuerpos lo hace el 4, a 2 cuerpos el 1, 1 cuerpo sigue cerrando la marcha la número 6, no hay variantes tampoco en los 800, 2, 3, cabeza a cabeza, se sigue arremando por el lado exterior de Pistal 5, a 4 largos queda el 4, a un cuerpo y medio el 6, a un cuerpo de esta ahora es el 1 que encierra la marcha, mitad de codos a cortas distancias, 3, 2, se va a sumar el 5 por fuera, a varios cuerpos queda el 4, un cuerpo el 6, a 3 largos el 1 que continúa cerrando la marcha, pasan ahora por los 500, 3 y 5 luchando, por dentro se mantiene el 2, pisan la recta final, últimos 400 metros para el disco, el 5 por fuera, pequeña ventaja sobre el 3 y el 2, a varios cuerpos quedan el 4, el 6 y el 1, descuentan ahora los últimos 300 metros, el 5 intenta la escapada con 2 largos de ventaja sobre el 3, el 2 que siguen apareadas más atrás el 4, el 6 y el 1, descuentan los últimos 150 metros para el disco, la número 5 amplias ventajas sobre el 2, 3, 4, 6, desconectada el 1, pocos metros, gritala Vicky, gritala que ganó, la que cuida a Alejandro Cisneros, varios cuerpos de ventaja sobre el 2, 3 y cruzaron el disco. Gracias por ver el video.